Señora, prepare su olla, porque ya llegó, ¿saben quién llegó? Llegó el pavo, que nos vamos a tocar recordando esos años cuando Eli Sanchez se dio a conocer en todo el estado de Tabasco Dice, llegó el pavo, llegó el pavo Llegó el pavo, llegó el pavo Agárralo, Maqui Llegó el pavo, y mi nombre es de mayor, porque aquí es mucho mejor Allá pasaban Trabajona, cuanta mala presión Y no tenés mayor, porque aquí es mucho mejor Allá pasaban Trabajona, cuanta mala presión Porque yo te llamó, yo te regreso vino a mí Porque ahí es mayor, que se iba a freer Pero la cantidad, lo estaban esperando Y cuando lo llamé Oye, oye, llegó el pavo Llego el pavo Llego el pavo Llego el pavo ¡Aaúr! 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 ¿Quién venena? El rey de las ornamesas ¿Cómo se llama el DJ? ¿Cómo se llama el DJ? Ahí sí me pasan el nombre DJ Yaco ¡Eso, Yaco Gonzalo! ¡Coperate! Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo chiquitito Llegó el pavo Sí, como un... Llegó el pavo ¿Dónde están los abrazos? Muchísimas gracias ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron?